Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, B. Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, resulta ser una ARMY de BTS, ya que lo sigue en Twitter e incluso incluyó Boy With Love en su lista de reproducción de Spotify. Kamala Harris presentó juramento como la vicepresidenta número 49 de los Estados Unidos en la inauguración presidencial de Joe Biden. Es la primera mujer negra y la primera mujer de ascendencia del sur de Asia, es decir, India, en convertirse en vicepresidenta. La gente de todo el mundo está encantada con este logro suyo. Lo que llamó la atención de los fans de BTS es que la vicepresidenta estaba siguiendo a BTS en Twitter y parecía ser una ARMY. No solo eso, sino que los fans de Ojo de Águila se dieron cuenta de que Kamala tenía el éxito de BTS Boy With Love en su lista de reproducción de Spotify. BTS es sin duda la banda de chicos más grandes del mundo. También fue reconfortante ver a la vicepresidenta de Estados Unidos apoyarlos cruzando la barrera del idioma y abrazando el mensaje que lleva su música. Y BTS da una nueva visión de los conciertos en línea y su impacto. Los shows en línea pueden no resultar tan atractivos para muchas personas. Sin embargo, actualmente es uno de los métodos a través de los cuales podemos reconectarnos con los idols. Además, los chicos de BTS han realizado eventos espectaculares que sorprenden con un gran impacto. La compañía Kisswee trabajó junto con el grupo para hacer posibles estos espectáculos online. Y la respuesta de los fans fue increíble, pero en gran parte se debe a la dedicación y la inversión que se llevó a cabo. De acuerdo con un informe lanzado por Kisswee, después de los conciertos de BTS han recibido llamados por parte de otras empresas promotoras. Ya que el buen desempeño de los shows del grupo mostró que un concierto en línea puede ser emocionante y motivar a los fans para adquirir los tickets. La empresa piensa que en gran medida esto fue posible porque los miembros de BTS y su compañía siempre tratan de mejorar en lo que hacen. Y en consecuencia también le pidieron optimizaciones a la empresa que permitieron dar un mejor espectáculo. Por todo lo anterior, Kisswee considera que los conciertos virtuales ahora son vistos de una manera distinta ya que tanto las empresas como los fans pueden encontrar nuevas oportunidades mientras disfrutan de una experiencia musical espléndida. Y Dynamite de BTS continúa con el éxito del Hot 100 de Billboard en su semana 21 en la lista. El gran éxito del grupo en el número 35 en la lista Hot 100 con fecha de 23 de enero. Que clasifica canciones de todos los géneros según la representación de los Estados Unidos, audio oficial y video oficial, transmisión de radio y datos de ventas durante su carrera. Dynamite ha pasado tres semanas en el número 1 en el Hot 100 y solo se clasificó fuera del top 40 una vez. Dynamite ahora es el número 3 en la lista Global 200 que muestra los mayores éxitos basados en los datos de transmisión y ventas de más de 200 territorios en todo el mundo. Es el número 2 en la lista Global Ex-Use que incluye datos de territorios fuera de los Estados Unidos. La canción ocupó el puesto número 6 en la lista de venta de canciones digitales esta semana y en el número 40 en la lista de canciones de radio. BTS ocupa el puesto número 11 en el ranking Artist 100. Felicidades a BTS. Y Hany de EXID se quedó dormida una vez en el auto de Yu-Jai-Zook. Hizo Yu-Jai-Zook hizo algo que nadie se esperaba. A la luz de la reciente revelación de Yu-Jai-Zook que utilizaba para conducir todo su regreso a casa en Hovai's cuando no tenía dinero, un incidente pasado con Hany de EXID resurgió en línea. De nuevo en 2015 cuando apareció Hany en SBS Running Man, Hany bostezó y de pronto se quedó dormida en el coche de Yu-Jai-Zook en su camino hacia su destino. Como el caballero considerado que es, Yu-Jai-Zook permitió que Hany durmiera en silencio y se aseguró de no despertarla. Pero alguien que predijo que sería un miembro del personal del programa describió el incidente con más detalles en la sección de los comentarios, lo que demuestra que Yu-Jai-Zook es el MC más respetado por una razón. Según el internauta, Yu-Jai-Zook fue la última persona en llegar al destino por algo que hizo por Hany. A pesar de que no era una gran distancia, Hany se quedó dormida debido a sus largos horarios, por lo que Yu-Jai-Zook dio vueltas y vueltas y fue el último en llegar al set. El internauta también agregó que Yu-Jai-Zook siempre es el primero en llegar, ya que es el MC que lidera el programa, pero hizo el sacrificio solo por Hany. Nunca llegó tarde y causa daños a otros miembros del personal, pero esta vez llegó tarde a propósito para que Hany no recibiera ningún odio, incluso sabiendo que podía ser maldecido. Aunque el inigualable personaje de Yu-Jai-Zook ya es bien conocido, el dulce gesto que le mostró a Hany es la conmovedora historia que todos necesitamos en este momento. Y Baekhyun Dexu se vuelve un poco candente en su nuevo álbum japonés. Baekhyun Dexu acaba de lanzar su primer álbum en solitario titulado Baekhyun, y los fans ya están absorbiendo todos los contenidos que se pueden encontrar. Esto incluye las letras sorprendentemente candentes de sus canciones, Drown, Weeping y Get You Alone. Down se revela como una canción sobre el C y la admiración de una chica durante ella. Los fanáticos se sintieron especialmente atraídos por las líneas porque nos uniremos, dejando marcas de besos en secreto y desabrochando los botones uno por uno. La letra de Weeping podría interpretarse como casi inapropiada, sin embargo, es muy probable que Baekhyun solo esté hablando de crema batida. La mayoría de los fanáticos estaban atrapados en solo ven y azótame tan fuerte como quieras. Get You Alone, a pesar del nombre, es bastante dócil. La mayoría de las personas estaban obsesionadas con las implicaciones de que podría tener Rela C más tarde. Drown es quizá el más íntimo y sencillo, y ha hecho que los fanáticos reaccionen de manera divertida. La letra de Incluso tenía a Baekhyun como tendencia en Twitter. Y Jungkook logra agotar el perfume que todo ARMY desea tener. Los chicos de BTS siempre se preocupan por su increíble aspecto y buena apariencia. Cada uno de los cantantes y raperos tienen gustos variados en productos de belleza, cuidado de la piel y fragancias. El perfume favorito de Jin es Diptyque de Pilosicos. Mezcla de olores de madera y coco. Vi ama las esencias naturales y que viven en la crema del Aveno Streets Relief. Jimin opta por fragancias dulces y florales como Jo Maloe de Orang Blossom. J-Hope es un artista con estilo clásico y fuerte, lo que refleja su cariño por el perfume de Terre de Hermes de Hermes. Suga es fanático de los olores ámbar y madera, como el Invictus de Paco Rabanne. Aaron prefiere mantenerse alejado de los productos sintéticos, ya que no soporta los olores fuertes y se mantiene al natural. Mientras que Jungkook ama el perfume Omnia Paraiba de la marca Bulgari. Pero al parecer encontró una nueva fragancia ideal para él. Recientemente Bit Hit Entertainment subió un video al canal de YouTube de Bangtan TV. El clip mostró a Suga con una elegante botella de perfume. La fragancia era de Jungkook. Los idols lograron agotar el producto en la página oficial del mismo. La nueva fragancia preferida del Golden Magne es el For Men Signature de la línea varonil de la campaña Cotton Hook. Un perfume de olores elegante que está inspirado en cítricos, base de algodón y amaderada. El efecto Midas de Jungkook volvió a presentarse. Los internautas aumentaron las búsquedas de artículos, que una de sus características es mantener el olor fresco de 6 a 7 horas. Tal vez por esa razón el idol de BTS lo ama tanto. El precio de la botella ronda entre los 52 a 70 dólares. Dependiendo de la página web, en pesos mexicanos serán aproximadamente 1025.54. Jungkook logró agotar el número de unidades en el mercado y actualmente no se encuentra disponible para su venta. Format for Men Signature Perform no ha sido el único artículo en demostrar el efecto Midas que tiene Jungkook para agotar mercancía. Hace algún tiempo los fans acabaron con las reservas de un famoso bálsamo para labios y detergente de ropa. Y Chita y Nanjou Wu confirman su ruptura. El 21 de enero un representante de la agencia de Chita, Southern Entertainment, compartió con XSport News. Recientemente Chita y el director Nanjou Wu terminaron su relación romántica. Confirmar el motivo de la ruptura sería difícil. Continuaron. Actualmente Chita está bien. Apareciendo en una variedad de transmisiones, ella también continuó trabajando en su nuevo álbum. El mismo día, Hossu Company, la agencia del actor y director de cine, Nanjou Wu, compartió una declaración en MyDaily. Ellos comentaron. Después de confirmar con el director Nanjou Wu, es cierto que él y Chita terminaron recientemente. Sin embargo, no rompieron porque los dos tenían una mala relación. Dijo que decidieron seguir siendo buenos colegas que se animan mutuamente. Chita inicialmente confirmó que estaba en una relación en octubre de 2018 y luego se reveló que su novio era el director Nanjou Wu. Chita inicialmente. 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 ¡Suscríbete!